Simplemente una pregunta. Estamos con el cuadro de las penas que se han impuesto a través de esa sentencia de los ERE. Pero ustedes se acuerdan de lo que ha ocurrido en España. En España ha habido una moción de censura que ha cambiado la gobernabilidad. ¿En qué se basó aquella moción de censura? Gobernamos, señor llamado Mariano Rajoy, con el Partido Popular. Y se dijo por parte de una serie de partidos, por cierto, partidos separatistas, golpistas, proetarras, sediciosos, etc. Se dijo no puede continuar. ¿Por qué no podía continuar Mariano Rajoy? ¿Por qué no podía continuar el Partido Popular? Porque había habido una sentencia. Esa sentencia fue Gürtel majada onda. Le sonaba raro, pero no era un Gürtel general. Era Gürtel majada onda. ¿Culpable el Partido Popular? Bueno, sí, evidentemente culpable. Culpable a título lucrativo y por responsabilidad civil. Lo digo porque no es causa penal. Era exclusivamente una cuestión civil. La pena que se le impuso eran 200.000 euros. En este caso que están viendo ustedes son 680 millones de euros. 200.000 euros, 680 millones de euros. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Que todos los partidos que conforman ahora y vuelven a amenazarnos con un frente popular se unieron porque decían que era impresentable. No podía continuar un gobierno. El de los 200.000 euros. ¿Y el gobierno frente populista de los 680 millones de euros? Ese sí, ¿verdad? Porque es de izquierdas. Vale, perfecto. Sigamos con la metáfora. Esto que están ustedes viendo significa que esta persona, presidente de Andalucía y por cierto, presidente del Partido Socialista Obrero Español. Y la otra persona que ha caído con pena de inhabilitación, Chávez, presidente de Andalucía y presidente del Partido Socialista Obrero Español, es decir, dos presidentes del partido, han sido condenados por corrupción. Si el caso Gürtel servía para expulsar a un gobierno, ¿qué tenemos que hacer con esto? En el cual resulta que hay dos presidentes. Por cierto, hay una tercera presidenta que se llama Cristina Narbona, la actual del Partido Socialista Obrero Español, que su nombre empieza a dar vueltas en otro caso que está en la audiencia. El caso Acuamed, ella también está en estos momentos no imputada, pero sí bajo determinado análisis de sus comportamientos, por si beneficiaron de una forma un tanto extraña a un señor llamado Rodríguez Zapatero. Si aquel caso pudo tumbar un gobierno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Yo simplemente les digo una cosa, ahora lo vamos a repasar. Por este asunto, Pedro Sánchez, el presidente de Funciones, el mismo que quiere pactar con EH Bildu, el mismo que quiere pactar con Esquerra, el mismo que quiere pactar con News Percat, el mismo que quiere pactar con todos los separatistas, golpistas y proletarras para seguir en la Moncloa, ese mismo se ha negado a dar incluso una explicación. Cuando se le ha preguntado, lo máximo que ha dicho es buenos días. Esto no es ninguna exageración, lo van a ver en unos momentos. Si aquello sirvió para tumbar un gobierno, ¿esto por qué no sirve para evitar un frente popular? Empezamos. Bueno, pues en unos momentos les presento la mesa que nos acompaña, mesa de lujo, lo que sí que quiero ya es anunciarles, les voy a decir ya la pregunta, que vamos a estar insistiendo a lo largo de todo el programa, en por qué Pedro Sánchez, esa misma persona que aseguraba que había que cambiar la gobernabilidad de un país porque había una sentencia, una sentencia que evidentemente demostraba corrupción, una sentencia por la cual el Partido Popular ha tenido que pagar, pero una sentencia que sirvió para que lo que querían los votantes, y a mí me hubiese encantado saber si de verdad estaban tan de acuerdo los votantes con aquello, no se cumpliese. Es decir, los votantes mayoritariamente del Partido Popular se quedaron sin una gobernabilidad de su partido. Y a cambio, ¿qué es lo que llegó? Una unión de partidos en los cuales ninguno tenía, ni por lo más remoto, el mismo número de votos que tenía el Partido Popular, pero sobre todo una gobernabilidad que directamente desafía la unidad de España y la Constitución. Bueno, si era corrupción el caso Gürtel no lo es desafiar la Constitución, si era corrupción tener determinadas prácticas de financiación ilegal, no lo es atentar contra todo lo que nos protege en el Estado de Derecho, contra la Carta Magna, sobreentiendo que sí, ¿verdad? Bueno, pues en estos momentos la misma persona que tendría que estar dando explicaciones, y les vamos a mostrar a lo largo del programa varios documentos, se niega a dar una sola palabra de explicación sobre lo que han hecho dos presidentes de su partido. Por cierto, hay un ERE en la fase en la que se hizo, hay un ERE en la fase en la que se bombardeó el proceso judicial para que no supiéramos los demás lo que se hizo. Y van a ver a lo largo del programa documentos en los cuales se va a ver que Pedro Sánchez podía haber, por ejemplo, simplemente haber roto un papel que firmó su equipo jurídico, el del Partido Socialista, en Andalucía, y por aquel papel nos hemos quedado sin poder reclamar los 680 millones de euros. Bueno, él lo tenía encima de su mesa. ¿Qué decidió hacer con él? Es verdad que venía el equipo jurídico de Susana Díaz, pero ¿qué hizo él? Mantenerlo, mantenerlo ya como secretario general del Partido Socialista.